Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera y me temaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber No beber Ya Pásame la botella Voy a beber No beber Ya Pásame la botella Voy a beber No beber Ya Pásame la botella Voy a beber No beber No beber Ya No beber Ya No beber Ya Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar Esto no me puede estar pasando a mi Pásame Pásame la botella Quiero vivir por ella Pásame 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 la botella Pásame la botella Pásame